Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, super importante, tenéis que entrar al juego ya mismo y empezar a preparar vuestros builds. Todo lo que estáis viendo de fondo en pantalla ahora mismo es gratis para todos, de hecho ya se os ha desbloqueado. Estoy hablando de todos los modificadores de armadura que podéis obtener, vale, todos y cada uno de ellos están desbloqueados ahora mismo. Parece que los de estilo de combate y tradicional de incursiones no están desbloqueados al completo, como veis me falta bendición de Rasputin, es el único, vale, no sé si se han desbloqueado algunos más de esta selección, pero Bungie nos ha confirmado que debido a los cambios que vendrán con Lightfall y para que vayamos preparando nuestros builds, han desbloqueado todos los mods que estáis viendo de fondo en pantalla, es decir, todos los de armadura desde cabeza hasta clase para todos los jugadores. De fondo en pantalla podéis ver el tweet y por cierto no lo ha compartido la cuenta de Twitter en español y no sé si el resto, pero al menos sabes en plan de español debería haberlo compartido, es super importante, comparten un montón de cosas en plan gástate el dinero en no sé qué shaders o la armadura de Assassin's Creed, pero no comparten esto. En fin, aquí estoy yo para deciros que debido a esos los cambios que vienen con Lightfall tienen nuevas y emocionantes noticias que compartir, básicamente a partir de hoy, esto lo dijeron ayer, así que hoy todos los mods de armadura estándar están desbloqueados para todo el mundo. Si vienen grandes cambios nos dicen al build crafting, al craftear armaduras, al hacer builds en Lightfall y queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de unirse al estado actual de todos los mods. Como he mencionado antes hay ciertos que parecen que no han desbloqueado el estilo de combate Incursion, pero ya veis que estos son grandes noticias. Continúan y dicen prepárate para concentrar. A partir de la próxima semana los costes de concentración para los engramas de pruebas de Osiris, estándarte, Crisol y Gambito, hablando de armas y armadura de hecho, se reducirá a 25 en fragmentos legendarios y luego las concentraciones de armas adepto costarán a 50, o sea menos de lo que cuestan actualmente. Y finalmente nos recuerdan que los gran maestros, los ocasos gran maestros llegan el 17 de enero y que en la próxima actualización el nivel de poder de gran maestro y la estructura se se convertirá en algo más acercable a todos los jugadores, mientras que sigue siendo algo desafiante. Eso da la sensación de que básicamente va a ser más fácil. En cualquier caso dicen que habrán más detalles en el esta semana y mucho que compartirán este jueves, así que estaremos atentos por ahora. Esto ya son grandes noticias. Ahora eso no es todo, si te vas al juego ahora mismo, nos ha traído amistades poderosas y luz protectora, básicamente los dos mejores mods de todo el juego. Y como os digo, estos parece que no forman parte de los de armadura, forman parte del estilo de combate, así que estos igual no se han desbloqueado para todos, igual os conviene ir y comprarlos ya mismo. Estarán disponibles hasta el próximo reset, hasta las 6 de la tarde de España, próximo día, hasta las 11 de la mañana de México. Así que id por ellos si no se han desbloqueado para vosotros, y en cualquier caso los otros ya están desbloqueados, así que id al juego e id preparando vuestros builds para life. Dicho eso, compartidlo con los panas. Buen día, mejor semana. Dele a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo y más te vale ir a verlo. Vale, ganas buen karma, si vas. Y si no vas, ganas mal karma. En fin, bendiciones, nos vemos pronto. ¡Gracias!